Quiero aclarar a los televidentes, no vamos a hablar de acoso laboral. Lo podemos tocar, digamos que tangencialmente, pero el tema es acoso sexual porque de eso es lo que vamos a hablar en esta oportunidad. También nos vas a acompañar más adelante la sexóloga Carolina Londoño, que estará llegando en cualquier momento, está atascada en el tráfico de Medellín, pero la estamos esperando. Que hoy particularmente les cuento que está absolutamente congestionada. Pero ya llega, porque ya me está escribiendo aquí que va a llegar. Con Diana y con Carolina vamos a hablar de este tema, lo vamos a debatir aquí. Sabemos que muchos tienen opiniones y los televidentes también nos gustaría que participaran. Pero yo les voy a mostrar, Nacho, antes de abordar el tema, otro caso que fue también muy sonado en los medios de comunicación, todavía se sigue hablando de esto, y es de un famosísimo actor de una serie que arrasa, usted la tiene que haber visto, House of Cards. El señor Kevin Spacey, una serie de Netflix. Kevin Spacey fue acusado, este señor que vemos ahora en pantalla, fue acusado por Anthony Rapp de haberlo acosado sexualmente cuando el actor, no este, sino el otro, tenía 14 años después de una fiesta en su apartamento, en el apartamento de Kevin Spacey. Pues a raíz de este escándalo, de la publicación que hizo el actor Anthony, pues salió Kevin Spacey del clóset, casi que justificando que él había acosado al muchacho porque era gay. Anunció que se va a dedicar a un tratamiento, casi que una especie de desintoxicación de acoso para afrontar el problema. Otros han salido a acusarlo a él de la misma, la gente que trabajaba en la serie House of Cards, también la gente de la producción que él los acosaba constantemente, que los invitaba a su trailer allá mientras hacían las grabaciones. Es decir, ese tema del escándalo del abuso sexual en Hollywood parece que no va a parar, va a continuar. Y parece que también que eso viene ocurriendo hace muchísimos años y esa es la forma que tienen algunos de los productores y directores para lograr favores sexuales de personas que quieren, digamos que ir escalando en el mundo del cine. Esteban Posada, gracias por la corrección. No fue Angelina Jolie, la estaba metiendo en problemas. Este programa que lo empleaba fue Demi Moore. Ah, Demi Moore. Abogada Diana, en Colombia ya está tipificado desde lo jurídico esto del acoso o no. Ya está tipificado en la ley 599 de 2000, que es el Código Penal. Está tipificado como acoso sexual por una adición que hizo de esa norma la ley 1257 de 2008. Entonces quedó en el artículo 210A tipificado como acoso sexual. ¿Qué dice ese artículo 210A? El que en beneficio suyo o de un tercero, valiéndose de la superioridad o de la relación de autoridad o de poder o de la relación de edad, de sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos, a otra persona va a incurrir en una pena privativa de la libertad de uno a tres años. Y esa pena privativa de la libertad se puede duplicar inclusive si concurre alguna de las agravaciones punitivas. Déjeme, yo hago una pregunta del estilo mío. Es que uno a veces ve mucho borrachito por ahí, muchas personas, venga mamita, usted como estaba bonita, trans. Yo ahí sí veo un acoso feo. ¿Y está grabado eso? Sí, eso está grabado. Yo ahí sí veo, sí o no. Pero entonces, ¿le empiezan los televidentes? Bueno, y si uno le dice un pedido por una mujer es acoso. Entonces, ¿cuál es ese lindero? ¿Dónde termina la galantería? Desde lo jurídico. Listo. Ahí podemos, y eso sí no está tipificado. El acoso sexual no está tipificado como leve, moderado o grave. Ah, qué bien. Jurídicamente no lo está. Ya tendríamos que remitirnos a toda la parte doctrinaria, ¿sí? Y lo que hemos escrito, lo que hemos hablado, lo que hemos debatido en las diferentes oportunidades donde hemos hablado de violencia contra la mujer o violencia de género. Entonces, en mi concepto personal, yo podría tipificarlo o clasificarlo en tres clases de acoso. Acoso leve, acoso moderado y acoso grave. El que tú hablas del acoso callejero, el piropo bonito, ¿sí? Yo lo podría considerar como un acoso leve. Pero es acoso. Es acoso. ¿Por qué? Porque es que las mujeres o los hombres no salimos a la calle para que las personas nos digan si estamos bonitas o estamos feas. Pero es verdad, es un desconocido. Es correcto. Pero si yo estoy en la oficina y le digo, ya vi cómo estaba bonita, usted es una rosa que cayó al cielo y somos, tenemos una rosa. Eso también es acoso, sí, porque no, le entiendo el concepto. Ustedes van caminando por la calle, pues, y todo el mundo tirando el piropo. Lo entiendo. Pero cuando es a nivel laboral, pues, ya hablo de concepto, también. Bueno, entonces, ahí, ¿qué hacemos? Entramos a mirar la posición de la persona afectada o la directamente implicada con la galantería. Si es aceptado, el piropo, el acoso, deja de ser acoso. Ay, muchas gracias. ¿Tambolito usted? Hoy me bañé, hoy me tocaba baño. Cualquier cosa que uno diga para responder esa galantería. Si el acoso o el piropo no es aceptado por la mujer o por el hombre, ahí ya sí se configura la situación de acoso. O si es vicioso. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que tiene que hacer es manifestar su repudio a la situación que le dijeron. Los piqueadores, los piqueadores, doctora, que se ven en algunas empresas, que saludan de pico a toda hora y abrazo y manoseo todo el tiempo. Y digamos que a muchas mujeres, y no solamente las mujeres son las acosadas, ahora vamos a hablar que los hombres también, pero pasa mucho con las mujeres que les da como pena a esa persona decirles algo. Eso es acoso velado. Si la persona se siente incómoda con esa situación de la piqueadera, lo debe de manifestar en ejercicio de su propio derecho a la libertad. ¿Para qué? Para efectos de cesar en eso, en esa situación de incomodidad de esa persona. Y si el acosador continúa con sus conductas, ya entonces sí se va a tipificar como un acoso, porque hay una manifestación expresa de que no me gusta la situación que estoy viviendo. Pero lo que usted mencionó es muy subjetivo, porque entonces el piropo, ¿cómo saber antes del piropo que va a ser bien o mal recibido? Pero es que usted entra para que lo tiene que decir. Y se constituye en acoso o no. No, no, pero espérenme, no, no, perdónenme. Pero ¿cómo así también? O sea, uno decirle a una mujer que está bonita y se lo dice con... ¿Eso es para qué decir refrán? No, pero es que... ¿Eso es para qué decir lejos? No, Nacho, sino que es que no hay necesidad de hacer... Como decía en la bonita, la letra con sangre... Si usted lo tome bien, usted lo puede tomar mal. Entonces el asunto es ese. Entonces ya es acoso. Tú llegas y me dices, estoy muy bonita, yo te digo muchas gracias, el piropo fue aceptado. Ya deja de constituir o de tipificarse en acoso. Si tú me dices a mí, como está de bonita, y mañana vuelve y me dice, como está de bonita, y yo le digo, no me diga por favor que estoy muy bonita, que a mí me incomoda. Ya, hasta ahí llega. Si usted al tercer día vuelve y me dice, como está de bonita, usted ya sabe que a mí no me gusta, entonces no se puede... Doctora, ¿qué penas puede traer? Pues ya está tipificado el acoso, pero ¿de cuántos años podemos estar hablando de cárcel o sanciones económicas? ¿Qué penas existen? La pena mínima es de un año, la pena máxima es de tres años, y se puede agravar, duplicar la pena si hay una situación de agravación punitiva. Me hace una pregunta aquí en la mesa obligatoriamente. ¿Usted alguna vez ha sido acosada? Diga la verdad. No, sí, los talentos preguntan. Pero, ¿con piropo o...? No, con piropo, pues la verdad, Nacho, a mí no me incomoda que me digan piropo, pues uno a veces dice, ay, este tan, pues uno, dice, este tan mañé, este tan vulgar, pero pues allá él, yo paso normal y hago de cuenta que no es conmigo. Yo, pero hay muchas personas que les molesta, entonces, con lo que ella decía, entonces a este paso todo el mundo está acosado. Yo te voy a preguntar la segunda, ¿a usted le gusta que le digan piropos, digamos, en un entorno de gente conocida? Sí, dependiendo, pues a quién no le va a decir, ay, cómo estás de bonita hoy, pues a quién no le va a gustar que le digan, ay, ve, hoy estás muy guapa, hoy tal cosa, no. Germán quiere hablar y le va a hacer la pregunta aquí a los dos. No, yo no quiero hablar, yo lo que quiero es mostrarles a ustedes un caso, un testimonio de una persona que nos cuenta, nos narra una experiencia que vivió en llevando poquitos días de trabajar en una, con una campaña política, logramos conseguir el testimonio y aquí está lo que le pasó a esta persona. Trabajaba en el área de comunicaciones, cuando él se estaba lanzando a la alcaldía de Medellín, salíamos en repetidas ocasiones a diferentes barrios de la ciudad. Yo vi que el señor era muy confianzudo, pero pensé que pronto era su forma de ser. El día viernes teníamos un evento en una universidad privada de la ciudad de Medellín, un foro con unos estudiantes, eso era a las seis de la tarde, salimos, íbamos en el carro, los dos íbamos en la parte de atrás, en la parte de adelante del conductor, y detrás del vehículo venían los escoltes. Cuando íbamos en el recorrido, de un momento a otro estábamos hablando, el señor se me tiró a besarme, me agarró a la fuerza, yo lo empujé y le dije que por favor respetara, que yo simplemente estaba trabajando con él, yo no era su mujer ni nada por el estilo. La verdad en ese momento me dio mucha rabia, sentí un desprecio impresionante por el hombre, decidí llegar hasta la universidad, nos bajamos, él entró al foro, después de eso pues la situación se quedó vacía, el señor salió, insistentemente me llamó, ese día no le contesté, al otro día me llamó y me dijo que por favor no lo fuera a denunciar, la verdad no quise como exponerme entre los diferentes medios de comunicación y entre los demás colegas de lo que había sucedido, entonces decidí quedarme callada, quedamos en que me iba a pagar esos cinco días de trabajo y hasta el son de hoy no volví a saber nada de él, tampoco me pagó esos cinco días de trabajo. Yo quiero, usted me puso aquí en un enredo complicadísimo Germán, porque vuelvo a una palabra que usted dijo y enseguida lo sigo con ustedes dos, es como muy subjetivo, o sea, si entonces si usted me cae, si yo le caigo mal a usted, usted va a decir, no, ese me está acosando, me dijo esto y esto y esto, entonces, ¿cómo hace la justicia para poder comprobar? Sí, o sea, ¿cómo va a ser para comprobar eso? Si no hay testigo, este me está acosando. Yo, ¿cuándo? Lastimosamente, ahí tenés, en parte razón vos y también tenemos una falencia por parte de la justicia, y es cuál, lastimosamente en este momento si tú vas a la Fiscalía General de la Nación a interponer una denuncia por acoso sexual, difícilmente te la reciben. O sea, ¿las pruebas cuáles son? Porque es que aquí todo tiene que ser, si es que no lo cogen en fragancia, usted no puede demostrar que eso sí se está llevando a cabo, entonces, ahí es donde muchas personas se quedan calladas, incluso el abuso aumenta, el acoso aumenta, hasta que ya la persona o decide que se tiene que ir del trabajo, o decide ya así poner la denuncia, así no le vayan a creer. O tiene que darle la... Pero usted tiene un tema, pues, durísimo. Pero es que es verdad, Nacho. No, 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 estoy de acuerdo con usted, no, no, no estoy diciendo que no sabe nada, sino que digo que en este país ya se volvió, entonces, venga, Nacho López estuvo reunido con los de las FARC, Germán estuvo reunido con aquellos del otro lado, y a ver, pues, entonces, ah, el hecho de que estoy... Ustedes ya, nos están estigmatizando por todo ese cuento, ¿quién red? O sea, ¿se necesitan pruebas o no? Si tiene las pruebas, pero voy a ser también muy honesta, si tiene las pruebas, también es difícil que le reciban la denuncia por acoso, porque es que nosotros tenemos en este momento una falta de cultura o falta de conocimiento de las autoridades judiciales respecto de esto. Entonces, yo voy y digo, ve, él me está acosando sexualmente porque él todos los días cuando yo llego al trabajo me está esperando y me está diciendo, venga, ve a esto, el desayunito, pero mire qué, después, entonces, vamos a... Esta noche salimos o cuándo me va a regalar una cita. Pues, esos tipos de conductas también son acoso, ¿sí? Porque me está hostigando. Si yo voy y digo eso a la fiscalía, difícilmente me van a recibir a mí una denuncia de esas. Ahí tiene que buscar la víctima, ineludiblemente, un asesoramiento jurídico para que a través de un abogado pueda interponer la denuncia por el acoso. Nacho, yo tengo aquí una grabación que no es de un caso colombiano, sino del caso del que comenzamos a hablar, una grabación que es una prueba. En Estados Unidos funciona distinto, y aquí nos escribe un televidente que dice en Estados Unidos ni se le ocurre decirle nada a una mujer porque ella sí lleva. Yo quiero que lo veamos, Nacho, porque esa es una prueba, una prueba en el caso del señor Weinstein que revela cómo acosaba a la modelo italiana que usted decía que estaba muy provocativa. Aquí está para que lo veamos y luego hablemos de esas pruebas que no se aceptan aquí. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nada. Yo voy a tomar un descanso, y tú sientas ahí y tomar una bebida. ¿Qué? No te bebes. ¿Y yo estoy en el bar? No. No, tú debes venir aquí ahora. No. Por favor. No, no quiero. No estoy haciendo nada con ti. No, no estoy en el bar. No. Estoy desculpando. No, no. 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 este señor lo que es es un intenso de aquí a la luna vamos a hacer una pausa volvemos con ustedes enseguida como siempre para mí es un gran placer estar aquí en casa británica porque por su servicio por su gente por la cantidad de vehículos se vienen auto ventas casi que el último del año y esto es una maravilla porque hay un portafolio de vehículos y mejor dicho de lo que uno quiera en marcas en colores me reciben el mío lo que usted quiera y quién mejor para hablar de esto que miria bienvenida como me le va muchas gracias nacho si acaba de decir algo muy importante auto ventas palace ya casi el último no el último sino ya el 11 de lo que llevamos este año si es este sábado 18 y domingo 19 tenemos más de 200 vehículos en inventario que son usados multimarcas no sea el cliente que viene va a encontrar lo que el cliente busca en marcas en presupuestos en modelos vamos a funcionar aquí en casa británica palace que es muy fácil llegar viene por todas las vegas después de punto clave estamos diagonal al hospital general y estamos en un horario muy amplio que es sábado desde las siete y media hasta las cinco de la tarde y domingo de 10 a 3 de la tarde también tenemos inventario que lo tenemos en la otra sede que queda ubicada en ciudad del río porque venir porque venir auto ventas cuáles son esos grandes beneficios vea muchas veces la gente cree que un evento es que uno va a regalar el carro o que hágame el descuento de cinco millones nosotros aquí algo muy importante que tenemos en cuenta que es que el cliente encuentre seguridad tranquilidad y una garantía que nosotros entregamos de un año o 20 mil kilómetros lo primero que se cumpla qué digo yo de seguridad y tranquilidad que el carro que busca no va a tener problemas con él ni de la parte legal ni de la parte mecánica la seguridad que nosotros le damos a las mujeres nacho porque es que nosotros las mujeres ya entramos en un mundo del carro y nos da temor voy y me van a engañar no aquí por eso tenemos asesores en que le van a decir este es su carro importantísimo las formas de pago o sea aquí la forma de pago es a lo que el cliente se va a acomodar y es donde lo vamos a asesorar en la parte de la financiación lo asesoramos en la parte para los seguros porque tenemos nuestro centro de seguro nacho aquí está todo tenemos carros con los mejores precios de la ciudad y algo importante es que el fin de semana el peritaje es gratis para aquellas personas que están comprando veis se lo revisamos gratis se lo retomamos como parte de pago para otro vehículo o sea que el cliente yo que les digo traigan platica porque aquí un carro se vende inmediatamente repitamos las fechas nuevamente 18 y 19 del mes de noviembre y nacho sábado 18 desde las siete y media a las cinco de la tarde y el día domingo estamos desde las 10 de la mañana a tres de la tarde aquí siempre son bienvenidos recuerden que inclusive muchos de estos vehículos vienen con garantía de un año aquí me lo financian o sea el portafolio es completo aquí en casa británica miriam como siempre muchas gracias auto ventas venga se está acabando el año después en diciembre no le da tiempo aproveche y se va estrenando fácil y rápido sí o no miriam muchas gracias a nacho y bienvenidos mejor dicho gracias a dios no vieron ustedes está esta causa porque la pelotera que salgo en esta mesa que yo estoy que salgo corriendo carolina y bienvenida a nuestra mesa de trabajo y yo traje al padre para defenderme porque ustedes son todos los pecadores satánicos el padre juan pablo cardona delegados obispal para proyectos de la cooperación bienvenido a nuestra mesa de trabajo gracias y interesante poderme acomodar a este tema como yo siempre he dicho y no me da pena decirlo hemos perdido el temor de dios y eso es una cosa que mejor dicho le valerán lo que dice claudia parra porque jazmín nos tiene escandalizado ya alguien prefiere que en vez de que le digan cómo estás de bonita venga vamos y nos tomamos un cafecito y hablamos que ya uno verá si lo aceptó o no por eso está bien entonces mire lo que me dice claudia parra que me parece y lo escribió hace mucho rato pero más muy interesante buenas tardes si existe el acoso sexual en los trabajos y en cualquier otro ámbito pero como no quiero pero como no queremos las mujeres que nos digan cosas bonitas o sucias si esa es la naturaleza de los hombres a decir la naturaleza del hombre además muchas veces algunas se visten muy vulgar se están ofreciendo porque no nos digamos mentiras todos los hombres y mujeres nos arreglamos para que nos vean y si no cuando vamos a salir porque le preguntamos cómo estoy y todas las mujeres lo hacen y mucho como estoy estoy bonita no seamos tan moralistas y mojigatos acoso es realmente lo que yo le diga no a mi pretendiente sea hombre o mujer no seamos tan mojigatos y hay que abierta el debate porque entonces en definitiva pues como que no podemos hablar todos los que escriben que está muy bonita la situación hay una situación yo no me considero muy gata pero tampoco es el derecho que uno pues es que yo no estoy vestida vulgarmente o estoy mostrando si ya eso estoy de una falda entonces se le da derecho a la gente que le digan algunas cosas yo sí me sentí va acosada y no solamente específicamente tenía sandalias en el municipio de caldas y pasaba por el frente de un concejal bueno ex concejal y si me dejan le doy de hoy el nombre completo y pedía y pasaba normalmente yo con el señor ni fun y fa y con las sandalias y me morboceaba los pies tan ricos tan deliciosos no sé qué eso es necesario yo estoy citando a alguien estoy citando simplemente porque lleva una sandalia hablando de ese tema genera excitación sin embargo la otra cara la moneda es quitar el concepto de que nos vestimos o se visten para generar violencia porque eso sería re victimizar a las personas más allá de que se vistan o soy no se vistan de cierta manera es como lo venían discutiendo ahora como poner el límite amoroso y como las personas entender que a nadie se le puede hacer o decir algo que no quiera pero ese salero lo va a decir es saleroso es palabra muy escasa mi española y es que yo pienso que si nos quitan ese piro pues como si nos quitaran el vallenato como si nos quitaran esa esencia que tenemos de admirar nuestras mujeres que son bonitas y también en el otro sentido porque parece ser pues que esta ley no es solamente para las mujeres es también para los hombres pero también para los homosexuales en los comerciales usted dice algo muy cierto pues acá es las mujeres parecen solamente como las víctimas y esto es de parte y parte y se le decía la mayoría de matrimonios se dañan es por mujeres y eso no es mentira entonces acá se ponen las mujeres siempre de víctimas y los hombres que damos como los que siempre estamos acosando como los que miramos los que morboseamos y las mujeres también de santas pues que nosotros no vemos un tipo y decimos este tipo como está el lindo este tipo como está de papacito y muchas veces y muchas veces la gente se hace los comentarios lo que pasa es que no podemos clasificar de que todos somos iguales entonces mi pregunta es el hecho de que uno le digan porque ahorita lo decía la abogada que no le digan cómo estás de bonita y si a mí me molesta ya eso es acoso usted que el sexóloga que considera frente al tema porque es que para mí que me digan que estoy bonita no no lo veo como que me estuvieran acosando y mejor dicho me están diciendo la cosa más horrible por favor porque siendo unas dos profesiones muy lindas a veces hay cosas que tenemos diferencias en los conceptos cierto particularmente en este nosotros no consideramos que ese acto de seducción generado por la fantasía por la atracción sea un acto violentador pero la forma la manera como se haga en el momento en que se haga la intención que tenga la palabra que se diga si puede ser muy diferenciadora porque la misma palabra puede ser dicha de una manera tan explícita y tan grotesca que interfiera con la salud mental de esa persona o si por ejemplo es un niño o un adolescente o sea también ver en el marco de que se dice pero decir cosas lindas para seducir es una estrategia lo que sí sería muy importante es entender que esas palabras en nuestra cultura que son todavía parte de la cultura se va a ir a su pertenecer porque dijo lo que tenía que decir cosas lindas eso me parece lindísimo en la ciudad porque no presionó cosas lindas pero está diciendo muy bonito que es decir cosas lindas de acoso yo pienso que cada uno definitivamente es el que tiene el termómetro para ver hasta qué punto le gusta y que no tanto y uno tiene la autonomía de decirle a la otra persona así como la otra persona le va a decir a uno cualquier comentario pues uno mismo también tiene el derecho de decir me gusta lo acepto o no sabes que no me vuelvas a decir eso que no me gusta me siento incómoda y como decía ahorita la doctora si vuelve se hace la misma acción de manera repetitiva no cambia yo ya dije no me gusta ahí si la cosa pasa a hacer un acoso pero si no nos podemos volver porque por ejemplo yo pienso que a todas en algún momento nos han dicho algo está muy bonita usted es un ángel que se cayó del cielo buenos días señora bonita en fin cualquier cosa que sinceramente yo lo digo o sea yo lo recibo bien porque me ha pasado cuando los comentarios son grotescos también también muestro mi molestia porque también pienso que estoy en mi derecho de hacerlo pero yo pienso que eso lo tiene cada quien como lo digo cada quien tiene su termómetro para medir eso en cuenta una de las cosas que leí del tipo penal con fines sexuales no consentidos es que hay muy bien radicar la la hay radica la diferencia cuando yo lo acepto y digo muchas gracias me hace sentir muy bien o muchas gracias y todo lo digo muchas gracias muy formal ya lo estoy consintiendo cuando yo ya exterior hizo en calidad de víctima hasta ahí no soy víctima cuando yo exterior hizo y le digo por favor no me sigas diciendo que estoy muy bonita que cuando vamos a salir que eres el ángel que cayó a mi vida no me sigas diciendo eso que eso me incomoda ya ahí y exterior hice en mí no consentimiento y es lo que la ley sanciona usted sería una respuesta con eso porque quedo con muchas dudas padre entonces hablamos de situaciones que está pasando con nosotros que está pasando porque la pregunta mía va enseguida dura entonces el bullying de cárcel decirle a mi hijo que es un bobo que no sirve para nada que no estudia que su maqueta de cárcel a no es el el piroposidad cárcel pero hacer bullying y maltratar un pelado en un colegio a cárcel le dejo la pregunta de si eso está tipificado padre no estamos no estamos insultando nuestra que está pasando con nuestra sociedad bueno precisamente frente a este maravilloso tema porque es un tema que nos ayuda a todos a entender el pensamiento de los hombres de las mujeres de los niños y de la sociedad pues yo pensaría que el origen de todo esto es la cultura del maltrato en el cual a nosotros nos han formado ya nosotros nos formaran en la ternura en la creencia humanizada en los valores en todo lo que tiene que ver directamente con la formación que viene de su origen en la familia pues obviamente tendríamos una sociedad completamente sana completamente austera en esas cosas que a veces nos engañan o engañan los sentidos y procurar de alguna manera pues vivir con la cultura del buen trato que es el proyecto del arquidioces de medellín que precisamente estamos promoviendo el arquidiocese le está apostando a defender a los niños y a las niñas es que el origen está ahí todos los acá presentes fuimos niños y niñas y seríamos revisar cómo nos formaron en la cultura del buen trato escuchaba ahorita antes de llegar de que a nosotros nos formaron en su mayoría en la letra con sangre entra por ejemplo entonces todo ese origen que tenemos nosotros en la formación de látigos de amenazas de chancletazos de correazos de palabras duras de lo que nos decían ahora el bullying usted no sirve para nada usted es un delincuente usted es una persona que en la sociedad no va a hacer nada entonces claro vamos creciendo en esa cultura de maltratadores y diría yo que una de las maneras de manifestar la cultura del maltrato es el abuso o sea es una manera muy clara de nosotros poder manifestar todo el que abuse ya sea verbal o por negligencia o por palabras grotescas o incluso en el acto pues tiene unos antecedentes muy duros y muy fuertes bastante interesante aquí cuando te dicen linda y que se lo dicen continuamente en el programa y le han echado muchos pero acá entonces eso es acoso no es que es linda ahí es la base o sea es la base que tienen los dos argumentos tanto jurídicos como en la parte de la sexualidad cuando no es una cuestión sexuada cuando a mí no me están mirando como una cosa como un objeto sexual me están admirando y ahí decían también los televidentes entonces no podemos elogiar el oje en sí pero no le miren a uno los senos porque es que la cara uno la tiene como más arribita ahí es donde uno dice que lo están agrediendo y me siento y ustedes no no el piro lo que dice sí hola bueno gracias y ya y sigue lo digo como periodista y me ha pasado y les voy a contar esto así a calzón quitado como se dice no no hay mujeres que se van muy escotadas y uno bien cerca cuando está haciendo entrevista con todos los atributos casi que afuera es imposible si es que es imposible por dios y usted qué le dice a esa mujer no miro y ya está en la playa en super cadencia ya con los cuadritos no la chocolatina retira mía sino con los cuadritos usted le va a mirar los cuadritos y listo pero que le digo no le dirá uno mira la belleza de la otra persona pero no pero entonces mirar a alguien por ejemplo lo que dice duer es verdad eso pasa mucho en los casos que duer puso así tal cual que van a entrevistar a una mujer incluso a mí me ha pasado pues si usted tiene un escote así uno muchas veces dice ahí está como se vino bueno no importa y usted hace la entrevista al ser ese ese acto en el caso por ejemplo de un hombre es una mujer o de una mujer ha sido un hombre es acoso no eso no se podría tipificar como acoso porque no hay una exteriorización una manifestación una materialización de tu pensamiento es como cuando uno dice y que se muera y lo piensa solamente lo pensó pero no me van a decir que eso es una tentativa de homicidio ya ahora la pregunta que le decía ahorita de todas maneras esto termina en un acto que puede ser violento sino una cosa de cual puede terminar naturales violento lo que yo le preguntaba el bullying y todo esto lo que pasa eso está tipificado o no está tipificado porque también termina como bullying no pero si se puede tipificar como unas lesiones personales porque porque es que las lesiones personales es cualquier daño que sufra en la salud física o mental una persona entonces si es estudiante si ese niño si ese adolescente si esa persona que está siendo víctima de bullying tiene una afectación psicológica con ese con ese bullying con ese acoso que está haciendo por parte de sus compañeros o de sus profesores se puede tipificar en unas lesiones personales perfectamente porque hay un daño en la nos gusta sentirnos bien bien vestidos y si no no para que se arregla pero yo para que me pongo este polvorete que me echan aquí para estar en este programa como yo lo que decía nuestra televidente entonces será que si perdemos esto entonces o será que estamos volviendo el problema muy grande y yo pienso que también sería interesante entender que estamos hablando del tema del abuso del acoso y este tiene un componente importante que supongo mencionaron ahorita del ejercicio del poder también sobre alguien no solamente el proceso de seducción como decía ahorita entonces pienso que es un tema que desde las otros componentes del abuso que tiene es muy importante de tocar en función por ejemplo las violencias sexuales el ciberbullying que está tan frecuente no te están tocando pero a través de esos mensajes son muchísimo los daños emocionales que se pueden causar o cuando cuando se publica información íntima que sea compartidos hay muchísimas formas de violencia están también los temas como lo decía ahorita al padre producto de la educación de la misoginia y la misandria que son esos esos sentimientos de amor odio pero pero aunque te amo mi necesidad es también hacerte siento daño para mantenerte conmigo entonces es un tema muy muy amplio este podría ser un pedacito de la parte de la seducción pero tampoco irnos hasta el extremo de dejar de compartir ideas y mensajes de amor porque después de maruchas porque se ponen marichos porque quieren llamar la atención pensaría yo necesitan porque quiere cierta manera terminado déjeme hablar o necesitan crear un poco más de autoestima porque para muchas mujeres necesitan sentirse como unos de los más grandes para poderse sentir mujer como tal para algunas no quiero decir pues que para todos permítame un momentico yo le muestro una clasificación que a mí me me describe como lo que está sucediendo en la definición como de acoso o violencia incluyen muchas cosas que están normalizadas que se entienden que van en la mochila de ser mujer desde que nacemos vivimos en un sistema que nos cosifica que nos hace sentir como objetos y nos desacredita partiendo de esa base de desigual y masculina misoginia tenemos una probabilidad muy alta de que muchas violencias sexuales que son igualmente graves no se entiendan como tal se minimizan se les resta importancia o se niegan recibimos el mensaje de que somos unas exageradas vea porque yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo ahora es porque estoy de acuerdo con usted usted lo interpretó mal o sea yo estoy de acuerdo con usted pero no con lo que dijo de los senos yo conozco un caso de una persona que tenía un problema muy serio y no se puso los senos porque quisiera llamar la atención es que y voy a decir aquí abiertamente como ya decía es que yo soy una tabla y eso es horrible eso yo me miro al espejo y es como estar viendo un hombre eso es un tema ya psicológico que le afecta mucho eso de su autoestima y yo me los quiero poner no para mostrárselos a nadie ni para que me vengan a decir que cómo los tenés o a ver si los puedo tocar sino por un tema distinto entonces yo le decía que no estoy de acuerdo que todas las mujeres se ponen eso para salir a exhibirlas y esperando que haya una fila de hombres ahí diciéndole una cantidad de barbaridades porque yo no creo que por más que usted se vista de una forma u otra lo haga para que alguien la acose o doctora y las dos doctoras volvamos con el tema ese de que tienen la culpa las mujeres por vestirse así es que entonces para qué se visten así que tienen que salir casi con cuello de tortuga y tapadas con gafas y gorro para que nadie las vea no porque están digamos que violándose violando su derecho a libre personalidad entonces no es cierto que las mujeres tienen la culpa o si no para nada es como lo acaba de decir la colega la doctora no es un asunto ahí lo que lo que prima es la libertad si ya y mi libertad va hasta donde empieza el derecho de la otra persona de acuerdo entonces es un asunto de libertad de expresión libre desarrollo de la personalidad libertad sexual yo soy libre de vestirme como yo me quiera vestir porque yo me siento bien de acuerdo cuando trasgredo cuando sobrepaso el límite cuando hago uso de esa libertad y con esa libertad daño a las otras personas por ejemplo a las otras personas no les gusta ver gente desnuda en la calle mi libertad supongamos mi libertad es mantenerme desnuda yo no puedo salir ni llegar a dictar clase desnuda ni ir a manejar el carro desnuda ni montarme en el metro desnuda a pesar de que estoy haciendo uso de mi libertad porque porque a las demás personas del conglomerado social no le gusta ver gente desnuda en la calle entonces hasta ahí llegó mi libertad pero el asunto de yo ponerme una minifalda un escote hace parte de mi libertad de mi libre desarrollo de la personalidad y creo que sería más traumático ya desde el punto de vista psicológico y médico empezar a coartar a esa persona no te vistas así no hagas esto no ya padre ustedes están tratando de llevar un mensaje cuentan un poco que la gestión que están haciendo porque realmente pensaré todo lo jurídico y todo lo que estamos aquí hablando pero me encanta que desde la iglesia se esté tratando de educar a nuestros jóvenes y de llegar ustedes llegan a demasiada gente quisiera antes de eso pues tratar de ahondar un poco o dar alguna respuesta a esta inquietud y es al respecto que nosotros debemos tener por las personas están codificadas el código de conducta que debe existir en todas partes pues es imposible importante que lo tengamos yo no me he visto del nudo en la calle porque hay un código de comportamiento yo me he visto muy bien en la oficina o en el trabajo o en el teatro o en la iglesia porque hay un código de conducta también eso es para que nos ayude el caso del muchacho en estos días en el municipio de la iglesia existe un código para uno entrar a la iglesia no es que exista un código sino que hay un código de comportamiento hay un código de comportamiento lo de esta persona que fue lamentablemente sacado por el párroco en la eucaristía pues yo leí la noticia pues obviamente a lo mejor no fue la forma como se debió haber hecho eso sino pues detrás de eso hay una humanidad hay una tragedia hay un pensamiento hay una minoría hay unos derechos también vulnerables etcétera y eso habría que tratarlo de alguna manera pero todos tenemos un código de conducta en este en este lugar ninguno de nosotros está de camisilla ni está expuesto independiente de que lo podamos hacer porque entonces no no podríamos hacerlo hay un código de conducta para todo entonces no significa que es que yo me quiera vestir o no me quiera vestir de alguna manera sino que adecuadamente yo me visto de acuerdo en la playa no nos vamos a vestir así la vocación entonces eso también hay unas un código de conducta absolutamente para todo eso lo digo pues para decir que no solamente vistámonos como queramos o simplemente tomemos condiciones no para todo hay un código de conducta cuando yo voy a trabajar me ponen un reglamento me ponen también una forma de vestir hasta mi uniforme se ponen puede ser este uniforme de la empresa entonces creo que también esos códigos de conducta son muy importantes a partir de lo que nos preguntaba pues obviamente nosotros tenemos una propuesta es una propuesta de fe y una propuesta también de sociedad para nosotros y lo que yo quisiera como decirle a todos también que nos ayudarán muchísimo a promover y es que todo niño es sagrado absolutamente todo todo niño o menor de edad es sagrado es intocable si ustedes hablan del acoso sexual a nivel de adultos las estadísticas nos están mostrando el acuso y el maltrato que hay a nivel de los menores de edad es bastante bastante alto si nosotros a eso le asumamos todo lo que tenemos en el mundo frente al acoso que damos a las personas pues obviamente el de los niños es 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 terrible terminado este programa con plena seguridad han abusado 3 4 y hasta 5 niños en este momento en el país las estadísticas nos están hablando de más de 48 niños menores de edad abusados todos los días en este momento en medellín en el área metropolitana van como 15 mil niños que han sido abusados y de eso son una minoría a las mujeres por ejemplo las niñas pero es bastante lamentable lo que estamos en actuar es que ese caso lo tengo yo aquí lo hablamos repetidamente tengo tres niños en la cabeza a luciana y el nombre de los otros dos siempre me olvidé a luciana nunca la vida se me olvidó como violada de la manera más vil y escarada ya cuántos meses lleva cuatro meses cuatro meses desde donde actuar desde donde empezar o sea tenemos muchas campañas desde la institución desde la alcaldía gobernación en las instituciones educativas también se está haciendo ustedes la iglesia arrancan pero porque pero como que no le hemos metido el freno y esto antes se está incrementando cómo hacer esta gestión ahorita hablaban hace un rato de cómo en el mundo van apareciendo cada vez más elementos de abuso ya casi históricos hablando de 80 años para atrás 100 años es más desde que existe la humanidad si a eso vamos el niño ha sido maltratado por empleo desde herodes cuando herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años ya y la biblia nos muestra casos bien aberrantes de todo lo que tenía la sociedad y si vamos pues a la historia universal pues obviamente entonces este el tema del abuso no es que sea nuevo sino que estamos dando elementos suficientes para que sea mucho más visible mucho más visible la gente ya ha sido capaz capaz de hablar y de contrarrestar a veces esas opiniones la abogada nos decía es los abusos a veces ni siquiera tampoco son como son demandables denunciables pero pero el seguimiento que se le hace entran mil casos y si acaso uno se le hace seguimiento cuando es demasiado demasiado popular entonces como como poder cambiar esta cultura pues la propuesta que tenemos nosotros de la arquidiócesis de medellín es promover el buen trato desde la primera infancia desde la primera infancia tenemos que promover el buen trato y el buen trato se promueve a través de una crianza humanizada a través de gestos de ternura a través de amor y de respeto al niño no tocarlo ni siquiera ustedes hablaban ahora de como un abrazo puede llegar a llegar llegar a ser un abuso o una tentativa de abuso en un niño sí que es cierto a un niño ni siquiera debería hacerle abrazo personas extrañas ni personas completamente diferentes es el papá la mamá porque el afecto forma el cerebro hacia nosotros desde chiquito la primera infancia nos abrazarán los papás la mamá que es la que tiene el vínculo directo pues obviamente estaríamos nosotros ya cambiando una sociedad pero por razones a veces hasta hasta económicas no se quiere cambiar una sociedad o sea los grandes no quieren cambiar esta sociedad y hay que comenzar por los más pequeños yo le voy a contar una cosa que a mí me pareció tan extraña mi padre no era colombiano era español y mi papá siempre me dio un beso en la boca siempre desde niño desde niño y yo siempre lo veo lo más normal del mundo entero pesar un niño en la boca usted no sabe el bullying que a mi misión el colegio me decían marica homosexual todo a mí me pues y yo lo veía lo más natural era mi papá y lo admiro por eso porque era el hombre más abrazador más querido del mundo entero eso lo hago con mis hijos y yo lo veo lo más natural entonces por dios de cada uno como enredado con todo este cuento entonces hasta dónde va la normalidad y yo yo no soy piropiador pero si me gusta ayudó lilian el eco que camisa tan bonita y la costa de linda a jasmin repetidamente a mí como enredado y ahora después hablar aquí con la hogada ya dije no por dios entonces de pronto qué pena por ser tan querido pero entonces hermanito no vuelva a decir nada pero no le diga que está bonita porque no porque ya uno no sabe cuándo se van a sentir y uno no sabe dónde hay una feminista ya muy escondida la diferencia está en lo que decía la doctora en ese ánimo en esa forma de darle el piropo les va a contar algo que me pasó muy incómodo el ayer jueves yo iba con mi bebé tiene 10 meses cierto y las miraron llegó una persona dijo hay que ojos tan bonitos hasta ahí eso no es un acoso es un piropo que le están haciendo a la bebé más adelante una cuadra más adelante yo iba con ella en el coche se acercó otro señor que lastimosamente pues uno ya los va identificando entonces yo me voy por este ladito y él se intentó acercar cuando será que me lo ves diciéndole una bebé de 10 meses es una niña de 10 meses que no sabe ni siquiera todavía identificar el chistoso no idiotas ese es un idiota por ejemplo como lo que decía el padre ahorita de las familias o papá y mamá si por ejemplo llevamos a nuestros hijos a visitar a los abuelos y el niño la niña no quiere que lo saluden que lo coge que porque me deja babiado porque me coge el cachete porque yo lo obligo a que vaya y que vaya un saludo al abuelito eso también es una forma de violentarlos porque los estamos por un lado diciendo no se deje y por el otro obligándolos a hacer algo que no quieran no solamente personas desconocidas a veces dentro de la misma familia y las estadísticas así lo demuestran pues es donde más violencia se puede dar a estos chiquitines es una forma también de acoso y de maltratar a los a comer ponerle son los vestidos que ellos no se sienten cómodos pero la mamá se los tiene que poner hacer eso porque esto es también de saludar a personas que para ellos son no extrañas absolutamente o ajenas pero no les gusta todo eso es una manera de maltratar a todos nos acosaron aquí es que venimos de una cultura del maltrato nosotros somos de una cultura pero bastante anquilosada y lo que pretendemos es romper ese eslabón al día tenemos que empezar vestir por ejemplo los niños como adultos y nunca he estado de acuerdo con eso porque hay un niño con un pantalón de prensa es que no comienza larga si hay ropa para niños vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes ya para concluir los temas del día de hoy estos son los recomendados de nos cogió la noche euro supermercado siempre piensa en ti con el mejor servicio frescura en abundancia y lo mejor del ahorro efectivo disfruta en familia las ofertas y descuentos que tenemos para ti numeral vive el ahorro efectivo te esperamos llegó navidad en juguetes búfalo e innovación encuentra todas las marcas originales mercancía nacional e importada ventas al por mayor y al de tal contamos con una inmensa bodega llena de juguetes para que vengas y lleves tus regalos a los mejores precios encuéntranos cerca a la estación del metro de itagüí teléfono 371 40 91 juguetes búfalo el de toda la vida bueno tristemente estamos llegando al final de esta semana con un tema que pone altos los ánimos entiendo lo que es el jazz bien si aquellos piropos que de hombres o sea eso sí y está y eso pues yo creo que para ninguno de la mesa estamos de acuerdo con eso hay otros que voy a decir la rosa cayó el cielo y una de que son creados bonitos una estancia y yo pues pensaría que no es tan grave un tipo de piropo esos estoy de acuerdo completamente con lo que usted dice en ese sentido lo otro es que todo extremo es vicioso sí y lo tercero si usted se siente maluco por lo que le están diciendo tiene la potestad no me lo diga si se vuelve recurrente ya la ley nos apoya y ahí usted tiene como defenderse aunque usted nos dio buenas noticias pero muy muy moderadas porque no es difícil como comprobar todo esto y todo como el resumen rápidamente porque estamos llegando me encanta el trabajo que ustedes están haciendo donde lo consultó donde lo encuentro o hacia quién está dirigido que quieren hacer ustedes nosotros esta semana comenzamos la semana del buen trato vamos a promover en todas las parroquias las parroquias en medellín hay 347 parroquias y vamos a hacer desde conversatorios con la comunidad desde carruseles del buen trato desde la celebración del día mundial contra el abuso sexual que es el próximo domingo vamos a hacer marchas en las comunidades vamos a desplazarnos a través de diferentes medios para que la comunidad entienda lo importante que es promover el buen trato como una forma de erradicar el abuso y el abuso sexual y el maltrato infantil que son unas lacras el papa habló de lacras fuertes entre esas pues el maltrato y el abuso que existe a nivel mundial entonces ustedes pueden acompañarnos en nuestras redes sociales arroba buen trato nna en twitter instagram y face ahí encuentran ustedes todo el proyecto de buen trato a niños niñas y adolescentes es una realidad que estamos viendo germán y ojalá aquí poderla poner en sus límites o no doctora pero está en uno poner los límites y que las personas entiendan para no satanizar tampoco el tiempo que los victimarios deben recibir un acompañamiento terapéutico para que no se siga promoviendo no solamente evitar que se dé sino que quienes son victimarios también tienen acceso a servicios de salud los victimarios el abusador no tiene cura pero tiene control se puede controlar si hay una polémica entre los psiquiatras los abogados las personas mientras casi que piden la castración química por ejemplo que es otro tema que se podría trabajar o sea bastante y hay en el proceso que nosotros tenemos el proyecto pues como tenemos bastantes profesionales eso está bien difícil el victimario prácticamente tendría que estar de por vida aislado de todo eso es un problema psicológico o eso definitivamente es que no nos da miedo y hagamos y violemos y como a los niños y hagamos todo lo que era como me mataron por el luciana o sea eso es un problema psicológico o eso es temor de la justicia temor de 10 porque en este país no está pasando nada haga la maldad que puesto yo diría que es una combinación de todos yo si promuevo que las personas que son victimarias deben recibir un acompañamiento no todas los victimarios son de violencia sexual por lo tanto propone una castración química para otros tipos de violencia no sería la solución pero si se han visto muy buenos resultados también en el acompañamiento de las personas que son victimarios no solamente las víctimas sexuales particularmente el tema de la misoginia y la misandria que son dos enfermedades sociales que tienen tratamiento cuando se hace acompañamiento sexológico y psicológico carolina me sacando el tiempo por esta pregunta de nuestro amigo no sé jr santrich me parece bien importante porque se calla esto porque los abusados se demoran tanto tiempo en contar todas estas historias de hecho en la iglesia pues también no como no decir que en la iglesia hay una cantidad de historia mundial los actores de hollywood y muchas personas les pasa eso y se demoran demasiado porque se benefician de eso también pues esta es una situación que estigmatiza que señala nadie está contento contando qué le pasó y por desgracia muchos niños y niñas empiezan a sentirse muy culpables y como si hubieran sido los que causaran el abuso entonces les da miedo a veces son amenazados pero parte de esa educación y estos proyectos lindos de educación es que ellos puedan empoderarse aprender que no es algo que les tiene que pasar y tenemos la sociedad que dejar de estigmatizar las violencias como si fueran situaciones que generen culpa son situaciones que requieren abordaje y la abogada nos puede aclarar un poquito el tema de la revictimización que tocamos ahorita por un lado es ese tema del abuso del acoso de la violencia había funcionarios de las comisarías de la fiscalía que cuando una mujer iba a plantear la denuncia se ponían del lado del victimario y decía para que le hizo usted usted tiene la culpa porque no se deja porque para que se van a separar que porque no arreglan por las buenas y entonces la gente no es una denuncia por esto o no doctora claro y por la falta de presupuesto de las entidades estatales es muy triste para una mujer abusada llegar a poner una denuncia y que le digan venga mañana voten 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 por nosotros donde es que tuve que votan por nosotros ya que tengo cantidad de personas conectadas facebook allí en nuestra página de facebook ingresa en la primera imagen que encuentran con la fotografía de todo este equipo de trabajo allí aparece el link le dan clic les abre una ventana nueva y allí están las votaciones ustedes tienen todas las opciones del mejor programa regional obviamente escogen nos cogió la noche de cosmovisión y le dan votar así de sencillo tengo un minuto para hacer mi editorial y lo quiero hacer todo empieza desde la familia es la base de la sociedad nuestro hogar nuestra señora nuestros hijos desde ahí tenemos que reconstruir este país tristemente ahora son los tuyos los míos los de nosotros los de yo no sé cuántos ya no tenemos tolerancia no sabemos crecer con nuestra pareja y el camino más corto es la separación respetable y hay personas que sí se deben separar otros son muy frágiles en ese sentido y si logramos construir esto pero ustedes desde la iglesia desde desde los centros educativos desde la administración esto funciona estas campañas sirven lástima que a veces duren poco tiempo me impresiona mucho eran mis hijos ya como con el cigarrillo se ha logrado hacer esa gran campaña y cómo se les ha metido desde todo lo ecológico ya los pelados pero no fue una cosa que empezó hace un año desde él y hemos logrado construir jóvenes distintos en algunos aspectos me encanta esa gestión ojalá que no fuera una gestión solamente de seis meses sino que todos los pusiéramos frente a eso y yo pienso que no sé esto puede durar cuatro cuatro cinco diez años no importa no desistamos y hagamos la tarea es el editorial no sé ustedes creen perfecto yo quería leer un mensaje que envían aquí que me pareció muy curioso mario restrepo dice como estamos invitando a votar dice y si voto varias veces es acoso padre muchas gracias y me encanta la gestión que está haciendo lo que lo podemos apoyar soy feliz con eso qué bueno tener buena y apostarle al buen trato es lo más importante doctora muchas gracias no le digo más porque apuntó la cosa entonces también así con todo el respeto todo es muy respetable que lleguen hasta donde a mí me gusta que lleguen porque el derecho de las personas que se midan también con las palabras es que en serio que hay unas que son tan molestas en seguida le invito a tomar un típico para conversar mejor así no se despegue vamos ahora con toda la información